Música Organismos defensores de derechos humanos denunciaron que durante una semana de marchas y protestas se han registrado más de mil supuestos casos de vulneración a los derechos de los marchantes. Según defensores de derechos humanos durante una semana de marchas han sido detenidas 908 personas quienes según ellos les han vulnerado sus derechos. 305 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Tenemos de esas 23 han sufrido lesiones oculares, 47 personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional. Las denuncias sin embargo aún no reposan en Fiscalía. Estamos en ese proceso recogiendo la documentación con las víctimas, recogiendo la información, recogiendo los dictámenes médico-legales. La idea es dirigirse a la instancia penal en la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Que si se han presentado o tienen información o videos de presuntos abusos de autoridad, hacerlos llegar a los órganos de control o al comando de la Metropolitana para adelantar las investigaciones disciplinarias en el marco del debido proceso. Según el reporte, 45 menores de edad han resultado afectados en las movilizaciones. Para expertos constitucionales, se trata de jóvenes que no deberían participar en las marchas. Y para poder ser ciudadano en Colombia se debe adquirir la mayoría de edad. Por lo tanto, los menores que se encuentren en las calles deberán estar acompañados por adultos responsables o por sus padres. Los manifestantes piden respeto a sus derechos en las protestas. ¡Gracias!